¿Por qué estaba allí de nuevo? Espera. Espera un momento. Vamos a hablar. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Las cosas que quiero por Max Payne. Un cigarrillo, un whisky, que brille el sol. Dormir, olvidar, cambiar el pasado, recuperar a mi mujer y a mi hija. Munición infinita y licencia para matar. En ese instante, más que a nada, la quería a ella. Tú los has traído aquí. A mi casa. Allí podremos hacerles frente. Por aquí. El problema de querer algo es el miedo a perderlo. O a no conseguirlo nunca. Esa idea te hace débil. No me la podía quitar de la cabeza. No, no. 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 ¡Gracias! Ya, ya. Venga, me quiero ir de aquí pitando. Este sitio me pone los pelos de punta. ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Se va a caer! ¡Oh! ¡Eso era! ¡Mierda! No me gusta nada de nada. No voy... ¡Desparado a matar! ¡No te puedes esconder! ¡Esto se sale! Es la mejor serie de la historia. El protagonista persigue a un asesino en serie, John Mirra, y al final acaba en el baño de un manicomio. ¡Bomba bala! ¡La sensación se bota! ¡Y müda! ¡Sí! ¡Suscríbete a nadie!¡¡Bomba balbado!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Una intervención desde arriba que terminó demasiado pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenía elección, no podría haber esperado a Mona. Era la excusa de Vlad, el destino. No me fiaba de mí mismo. Max. Me había olvidado de la radio que me dio Mona. Max. Me estoy dando una vuelta con los limpiadores. Te avisaré cuando lleguemos. Max, sobre lo que ha pasado. No pudo hablar. No pudo hablar. No pudo hablar. No la entendía. Pero tenía que resolver el caso.